Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Far Cry 3, mi nombre es Atox Y bueno, hoy estoy en uno de esos días del mes No me malinterpreteis, o sea, me refiero que estoy... Que hoy estoy cansado, me duele la cabeza, estoy no sé qué, no sé cuánto De hecho son las 9, menos 5 casi, las 9 del viernes Y voy a grabar dos vídeos cortitos para tener un par de vídeos para hoy y para mañana Porque es que no tengo ganas de nada, la verdad, no os voy a mentir Así que lo que vamos a hacer es... Bueno, deberíamos de capturar este otro puesto De hecho vamos a ir para allá, vamos a llegar hasta aquí, hasta esta esquina Y vamos a... Y vamos a ver, esto no sé, el campamento, supongo el campamento habrá que capturarlo también quizás, ¿no? Bueno, el caso es eso, que voy a hacer... Un vídeo... Aquí hay un coche, hay un coche, ¿no? Sí, va, ahí Encantado, ¿eh? Voy a hacer un vídeo cortito O al menos lo voy a intentar Señores, deja de pegarse con las cosas Porque no estoy... No tengo muchas ganas de nada, la verdad No os voy a mentir Y eso Así que vamos a capturar el campamento Vamos a ver si podemos con... Vamos a ir a... O sea, sí, el campamento Y lo que es el... ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Ay, qué bien con tu coche! Eso ha sido queriendo Y vamos a ver si podemos... Bueno, estoy yendo bien Estoy yendo bien Y vamos a... Y... Bueno, el campamento que hay Y supongo que el campamento delta ese También hay que capturarlo Porque lo marcan como si fuera una zona de influencia Espérate, vamos a revisarlo Sí, ¿lo veis? Está todo rojico Lo que... Pero no... Aunque no tiene mucho sentido No te voy a mentir Vale, estamos llegando ya Ya... Ya solo tenemos que ir recto Centro de comunicación por satélite Ojo, eh Permiso Esto... ¡Eh, eh! Vale, está en la torre que ya... Que ya pillé Oh Sin problema Todo recto, todo recto, todo recto Bueno, no tan recto Aquí es la curva, ¿no? Y aquí tenemos que seguir Recto Oh, pues no podemos seguir recto Vamos a ir aquí Vamos a ir por aquí Y vamos a marcar aquí Me parece un buen sitio Vale, hay que subir, eh Me parece Para poder... Venga, Jason Venga Que se demuestre que tú sí estás, eh En condiciones de matar gente Ay... Es que estoy muy mayor yo Para estas cosas ya Mentira Yo jugaré videojuegos Hasta que me muera Seguramente Pero... Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Oye... Es que me he despertado tarde Me he dormido He trabajado He llegado a mi casa a las siete y pico Y... Y ya he llegado con mal cuerpo a casa Y no... No, no Vamos Que no tengo yo lo que viene siendo La de vuelta es que estoy dando Vamos a ir por aquí Vamos a intentarlo por lo menos No, es que hay que subir Es que está arriba el campamento Vamos a ver ¿Por dónde se sube? Es que como está muy cerca de la zona... Fronteriza Amigos Yo estoy... Uf Pues para subir hay que ir por aquí, eh Hay que ir por este camino Y coger O sea, estoy en el lado equivocado Vale, pues... Ah... Aquí había otro coche, ¿no? ¿Quién es? Uno ¿Y ese que ni se ha enterado? Espérate Este coche Este me lo cargó en una de estas Este que ni se ha enterado de que su colega se ha muerto Ah, sí, mejor ¿Quién? ¿Hay gente? Ahí hay un coche Ah, vale ¿A quién vas a llamar? ¿A quién vas a llamar, colegui? No, no, no Mi coche no Ese coche es para mí, lo siento No se lleváis mi coche Ojo, eh Que revienta el coche No, estoy aquí Ya no he desaparecido Ay, no me puedo llevar el coche, joder Pues nada Bueno, yo creo que espérate Ya que estoy aquí Las voy a coger todas, eh ¿Por qué no? La verdad Bueno Vamos a intentar Bordear la zona Esto está mejor Viene alguien ¿Son malos o...? Son malos Dos menos Me encanta esto Ay Venga, bueno ¿Este es mi coche? ¿Que ha bajado el solo o...? No, yo dejé el coche por ahí, ¿verdad? Vale, ahora por aquí, ¿verdad? Habría que seguir... No, 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 no Hay que seguir el senderito Justo para atrás Por aquí Por aquí Ah, ah, ah Oye, ¿y el coche que había aquí ha desaparecido? Ok Ah, ah Venga Joder, con el caminito, eh ¿Qué canción más... Más... Happy No estoy escuchando la letra, pero... Suena muy... Ah, ah, ah No sé cómo lo he hecho Que no me he matado De hecho, el coche está más o menos bien, eh El coche está más o menos bien, eh ¡No! ¿Por qué soy tan tonto? Joder, man No... ¿Qué cojones mierda? ¿Dónde hay cobertura? ¿Por qué queréis cobert...? El otro estaba por aquí, oye ¿Y el otro? Ah, cobertura se refiere yo... A cubrirse Yo estaba pensando en que iban a... Pensando en la cobertura de móvil El coño que lo tengo al lado, eh Así, claro Cobertura, digo, claro Digo, a lo mejor es que quieren llamar para... Eres mío Dios, en todo el cuello Venga, vamos Ah, que... Joder, en serio Dejarme tranquilo un ratete, ¿no? Vamos a ver Hay que subir ahora Bueno, puedo intentar seguir recto Salirme de la carretera Porque estando en zona enemiga Las carreteras no son Muy buenas aliadas, la verdad Pero... Por aquí no me van a dejar subir, ¿verdad? ¿Tú qué opinas, Jason? Ah, pues sí Vale, perfecto Fue los perros Vale Por si acaso Vale, ahora por aquí podemos subir Perfecto Ya estamos ahí, ¿eh? Ya estamos ahí Vamos a intentar no ir por el camino Como digo Vale Vale, estoy en una buena zona Aquí tiene... Extraña que no haya nadie aquí arriba, ¿eh? Y ahí abajo Los perros, tío Vale Dos ahí ¿Puedo matar a dos con un disparo? Sería algo... Memorable, ¿eh? O sea, memorable Si se puede hacer no sería tan memorable Pero... No, hombre, no ¿Puedo matar? Dios Yo quiero matar a dos disparos, ¿eh? Los voy a alinear Lo que viene siendo así ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Me ha encantado En serio Dos por uno ¿Cómo te quedas? No, siempre me equivoco, tío Deberían de haber puesto Me lo voy a coger Como es Ya que esto tiene silenciador Me voy a matar al puñetero perro ¡Corra hacia tu posición! Ah, sí me gusta ¿Hay otro? Hombre, si no, no El que está muerto no va a gruñir ¿Dónde está? A ver Hay uno por allí Voy a intentar matar Al que está por allí Oh, oh Vieron para acá Ahí está Otro perro menos Venga, ¿dónde están mis amigos? Ahí hay uno Lo estoy viendo moverse Aquí, va a ver Puro menos Venga, que no me pillan Que no me pillan Porque me están siendo más Resultando más fáciles Los campamentos de estas zonas Que en teoría es más difícil Que en los de las otras zonas En serio Digo que son más difíciles Porque los enemigos son más duros Pero de momento Vamos A ver Hay que ocuparse de esto Ah, no Vale ¿Alguien por aquí? Este está muerto ya ¡Hala! Por favor Qué bueno soy Y el oso se va a El oso se va a podrir ahí Así os lo digo Vamos a ver Muy bien Perfecto Una misión de caza No me quedan Que digo Que no me quedan ¿Qué iba a decir? Ah, sí De las misiones raras No Misiones raras Ya me entendéis De cazas raras O no deberían O sea, lo mismo hay algo ahí Me extrañaba que en toda esta isla No hubiera ninguna Misión de caza especial Si hicieras los encargos Del tablón de anuncios Nos ayudarías mucho Ah Con Tres leopardos Con un rifle de francotirador Te encontrarás Me El puesto es nuestro Pero si de verdad quieres ayudar A los jugadores Una metralladora ahí Bien puesta Vale Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Aparte tenemos que conseguir Mira, una tarjeta de memoria Por favor La tarjeta de memoria es eso Lo que no coge es Lo que pasa es que Si ponen el portátil ahí Supongo para que sea más fácil de ver No sé Si no, imagínate Vale Vamos a vender caca ¿Algo más por aquí? No Nada Así especial Hay un tesorillo ahí Vamos a cogerlo Vale Perfecto ¿Qué pasa? Con los rakeas estos Que son primos hermanos O casi hermanos Vale Ah, no cuenta El campamento delta no cuenta Como Vale De todos modos vamos a ir A echarle un vistazo ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis al respecto? ¿Qué? No puede No puede, ¿no? ¿Tacarme o sí? Hombre Debería de poder, ¿eh? Vamos Ahí me coge el oso Y me deja fino Pero Bueno Pues nada Si me lo marcan en rojo Es porque algo tiene que haber A ver No se ve nada allí ¿Será algún Algo Una especie de minijuego Algún minijuego extraño O algo ¿Qué hace con las armas? Jason Por Dios Raquear Más raquear Más raquear ¿Y aquí qué hay entonces? No sé Si este es el campamento delta Será por algo ¿No? A ver Hola ¿Alguna especie de submisión o algo Para O simplemente esta marca en rojo Porque sí No sé Pregunto, ¿eh? Limpiamos esto de piratas No Parece que no Es que te la estás comiendo ¿Qué? No, o sea Lo ha dicho en plan de Esta flor es nueva, ¿no? Esta no he cogido nunca Pues sí Vale, pues el campamento delta Está ahí para hacer bonito Supongo A lo mejor tengo que hacer Alguna misión referente a él De, yo que sé De poner alguna Micrófono Yo que sé Aunque si la zona es mía Ya no tiene sentido Pero bueno ¿Qué pasa? Vale, ¿cuánto llevamos? Llevamos Ni veinte Ni veinte minutos Obviamente No lo voy a dejar ya Hay una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco reliquias Y una carta Yo creo que está bien Podemos hacer eso Para dejar este vídeo Más o menos A lo mejor Al final me ha llegado A los cuarenta minutos Que me conozco Pero Pero bueno Qué bien Me ha encantado De matar a dos Un disparo, ¿eh? La verdad es que Es una forma Bonita Y preciosa Tal y como está La crisis hoy día De ahorrar balas ¡Eh, eh, eh! Les relaja ¿Vale? Vale Me he tirado Y ahora me va a costar subir Pero bueno Es que tengo que subir Sin problema Vale Ojalá fueran todas Las reliquias así ¿No hay nada más? No A ver Siguiente La otra está aquí Al lado del campamento No hay nada por aquí Bueno No, lo más cerca Es esta Pero está al lado También del campamento Eso, o sea que no Vale Vamos a Tengo dos o tres cosillas Para vender No, inventar Vale Las reliquias ya Hay un ¡Eh, eh! Está por fuera, ¿no? Hay un Hay un tesoro Aquí estamos Que lo veo aquí tan cerca En la pantalla Y me da cosa No cogerlo Vale, reliquias Ya en el próximo vídeo Seguiremos un poco Pero como he comprado Los mapas de la zona norte De joder Que larga es Me gusta Deje rápido aquí puedo Porque sí Ok Que digo que Como he comprado Los mapas De la zona norte Pues hay que amortizarlo Vale Este es fácil Bueno No sé De momento vamos a subir La colina Y vamos a A ver Seguramente No, dice que está arriba O sea que tiene que ser Otro Otro altar Como Bueno, altar No, como lo queráis llamar No, 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 no Va a ser Va a ser que no Ah Joder Que Que Eh Que bonito esto ¿No? Vamos Bonito Para tirarse Tenemos el traje aéreo En verdad Nos podríamos tirar Salta Jason Por Dios No, yo creo A lo mejor Mira, mira, mira Mira, mira Bueno, por aquí Ya no es tanto Pero bueno Vamos a ver Siguiente Ay, es que aquí no puedo Vale Al este Tengo estas tres La colina de las tortugas Puedo ¿Alguno de estos A la delta Está orientado Hacia el este? Este no Bueno Más o menos Vamos a señalar la primera Para tener una referencia En minimapa Vale Y voy a intentar Uh Espérate Aquí hay que hacer las cosas bien Se supone que he entrado por aquí Pero bueno Yo es que soy muy Muy especial Vale Voy a subir otra vez Al final con la tontería Me caeré Vale Sí, este Este perfectamente Lo podemos ¿Veis? A ver si Mientras no me mate Mientras no sea tan inteligente Como para Tirarme en picado Lo podemos usar Así Así Tranquilamente Sin movernos ¿Vale? Así Que nos lleve Hasta allí De hecho En verdad Me puedo pasar ¿Eh? Sí Hombre Puedo hacer una cosa Muy chula Que es ir con el ala delta Bueno Me voy a bajar un poco Eh Que se me va Eh Mi traje Uh En fin Sabéis lo que es la Hombre Pues me ha dejado Casi al lado Lo que pasa es que Ahora voy a tener que subir Un poquito Sabéis lo que es la inercia Esa fuerza Que no Que Que mueve un cuerpo Que tenía Bueno Yo no soy físico No voy a dar los detalles Pero es esa fuerza Que Que Pasiva Que tiene un cuerpo Cuando Lo 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 sueltas ¿No? Así Pues yo hasta ahora Hasta ahora No lo sabía Al fin Al fin hemos llegado Lo que pasa es que me he dado Ha sido por culpa de esta cabaña Si no hubiera estado esta cabaña Hubiera salido muy bien Es que está fuera Tío Está ahí Tirada Tío Que poco respeto ¿Eh? Que poco respeto Vale Nada más Siguiente Esta me da a mí Que va a costar Me da a mí No sé por qué Pero me da que va a costar ¿Por qué haces esas cosas Con Serio y Aison? ¿Lo veis como deja? Que deja el de esto Vale, vale, vale Vale Es como si soltara el arma Y después sigue Las cosas más raras Que me hace este niño Va Vale Cerdetes No, eh Uno Dos Ya este sale corriendo ¿No? Sí Por si acaso Uf ¿Hay puente o no hay puente? No hay puente, ¿no? Va a tocar Sí, va a tocar Por cierto Yo lo comento Ya que estoy Me han comentado Me lo pusieron en los comentarios Sube el Far Cry 4 Que está más guapo A ver Una cosa Hay que puntualizar una cosa El Far Cry 4 Acaba de salir Muy poca gente Lo ha jugado O sea Cuando me pusieron el comentario Creo que fue Si no el mismo día El día antes Esto va a ser Esto va a ser Una pequeña charla Que voy a dar, ¿vale? Para que Pues ya que Es sobre Far Cry 4 Y sobre, bueno Sobre los juegos que subo Lo digo Ya en el vídeo De Far Cry 3 Eh O sea Me lo dijeron El día Después de que saliera el juego Digo, a ver No me puedes decir Está más guapo Cuando lo ha jugado Nadie O sea Muy poca gente Lo ha jugado Pero bueno Ahí te lo dejo Oye Si es más nuevo Obviamente Puede tener mejor calidad Y tal ¿Qué es lo que pasa? Eh Yo lo que respondí Fue lo siguiente Que Para empezar Esta losa está en mi camino ¿En serio? ¿De verdad no puedes Subir? Pero mirad esto Eh Soy un inútil No puedo Ahora, coño Vale Eh Más o menos No me acuerdo Lo que puse en el comentario Pero más o menos Me acuerdo Que Voy marcando esto Y voy a ir allí Tranquilote Y os lo explico Que A ver Lo primero Es eso Que yo El juego Obviamente no lo tengo Así que Un El El mayor El mayor Requerimiento O O requisito Para Hacer un gameplay Es tener el juego En cuestión Eso es por ahí Yo no me lo he comprado ¿Por qué no me lo he comprado? Por dos motivos Y son los que Comenté en el esto El primero Que Que ese juego Los juegos Muchos de los juegos Que están saliendo hoy día Que están saliendo para La next gen O como la queráis llamar O Y la Y la antigua generación Que sería la Xbox One Perdón La Xbox 360 Y la Playstation 3 Muchos de los juegos Que están saliendo La mayoría casi Que están saliendo hoy día Están saliendo para ambas generaciones ¿Qué es lo que implica eso? Que los juegos De esta generación Que están saliendo Para esta generación antigua Eh Están Digamos Recortados ¿Vale? Obviamente Van a tener mejor Una calidad superior ¿Qué pasa hombre? En La nueva generación Y yo personalmente Como no tengo ninguna prisa En conseguirlo Prefiero O sea En jugarlo Yo para mí Me refiero Yo entiendo que la gente Que prefiráis Ver un gameplay De un juego Que acaba de salir Pero Eso es el segundo paso ¿Vale? Pero yo personalmente Como algún día Seguramente Si me compre La La Esto no me interesa mucho La verdad La Playstation 3 Ya es que las cosas Que hay Poco me interesan La La 4 Perdón Como es muy probable Que algún día Me la compre Eh Esto me interesa Si Pues Esos juegos Que como digo No tengo prisa Por jugar Porque tengo muchos juegos En esta generación Para jugar Que me gustaría jugar Y compartir Con vosotros Esos juegos Que No me los voy a comprar Para Esta consola Espérate Que están otra vez ¿Quieres tú también? ¿Quieres tú también? ¿Quieres tú no? ¿Vale? ¿Quieres tú no? ¿Quieres tú? A ver Te avisar a tu puta madre Eh Bueno Pues esos juegos No me los quiero comprar Para Para esta generación Porque Para comprar una versión Deficiente O sea Una versión más pobre Del juego Estoy al lado del campamento En verdad No hace falta así Pues prefiero Como digo Por tercera vez Prefiero esperarme Y a que el día que tenga Me compre la Play 4 Que no va a ser pronto Pero tampoco Voy a tardar un montón Muy probablemente Para el año que viene Ya me compre La Playstation 4 Cuando salga Una versión revisada De la consola Digo Que no tenga tantos fallos Pues me la compraré Y muchos de los juegos Que ya han salido Y que ya habréis visto mucho Los jugaré Pero es que yo en mi canal No voy a subir Juegos de primera De salida Porque aquí viene El segundo motivo Eh Yo ya lo he dicho Más de una vez Yo O sea Yo obviamente Yo con Youtube No saco dinero Ahora mismo Llevo varios Ya un par de meses Monetizando vídeos Y no he sacado nada ¿Vale? De hecho No me han ingresado Todavía nada Pero porque es una cantidad Ridícula Es obvio ¿No? Porque tengo pocos seguidores Digo Y yo O sea Yo tengo mis gastos Yo tengo mi trabajo Tengo mis gastos Tengo entre ellos Muchos gastos Eh Una hipoteca Para lo que Para quien no sepa Que es una hipoteca Le puedo decir Que es una persona El quien no sepa Lo que es una hipoteca Es alguien muy feliz Eh Pero Y o sea Y yo no me puedo comprar Juegos de salida Porque no me lo puedo permitir O sea No me puedo comprar Todos los juegos Eh Por ejemplo Los juegos que han salido En la última En este último mes Eh Devil Weeding Eh Far Cry 4 Ahora mismo no me sale Ninguno más Pero seguro que hay Alguno más ¿Sabes? Y todos esos juegos Yo no me puedo permitir Gastarme 60-70 euros En uno de esos juegos ¿Por qué? Porque yo no vivo de esto Yo vivo De mi trabajo Que es X Da igual Y Y es lo que digo Ya ha terminado, ¿no? Yo he cogido todo lo que quería coger Creo que sí Eh Pues sí Ni me he enterado Bueno A ver ¿Cuánto queda? Va Va Tres media horita No va mal Vale Pues básicamente eso Que ¿Entiendes? Y yo Yo lo he dicho Cuando En el vídeo en el que hice lo de O lo comenté Cuando me puse a monetizar mis vídeos La idea principal El poco dinero que saque Que todavía digo Es muy poco Pues yo ese dinero Si lo puedo usar Para gastármelo En comprarme juegos de salida Pues yo Obviamente lo voy a gastar Porque yo por mí Yo A mí por suerte Yo tengo mi trabajo Y me va bien O sea No tengo problemas de dinero Lo digo Bastante bien O sea Bastante orgulloso Me refiero Y yo Si el dinero que me da YouTube Lo puedo invertir En Cosas para YouTube Que serían básicamente Juegos y otras cosas Pues yo Perfecto ¿Vale? Pero ahí Ahora viene el segundo motivo ¿Qué es lo que pasa? Eh Cuando salió Dark Souls 2 Bueno Yo tardé una semana En comprármelo Porque estaba terminando De subir el Dark Souls 1 De hecho Ni Ni me acordó O sea Me pilló de sopetón ¿Vale? Y no me lo compré antes Básicamente Porque no lo O sea No lo empecé el gameplay antes Porque no pude ¿Vale? Vale Una semana tarde Creo que lo empecé Más o menos No me acuerdo Cuando lo empecé Pero fue al En serio En serio señores En serio Así que estamos Vale Pues nada Permiso señora Pero pues no toques Ahí Jason Eh Joder ¿En serio? ¿Cómo? Bueno yo Como dice el dicho No lo sé Me da igual Bueno en el caso Cuando empecé a subir Dark Souls 2 Y pensando Coño Me lo he comprado Y salió de me Gasté 65 eurazos En su día Como acababa de subir El ¿Qué pasa señores? Como acababa de subir El Dark Souls 1 Digo Y la gente me lo estaba pidiendo Digo Oye lo voy a subir Que a ver qué tal ¿No? Y cogí Y bueno eso Me lo compré Empecé el gameplay ¿Y qué pasó al final? A ver Lo siguió bastante gente Sí Pero la serie Que más se vio en mi canal Y que más me demostró La gente Que seguía viendo Y disfrutando Era Skyrim Un juego que tenía Que tenía Por aquel entonces Dos años y medio Y que ya va para los tres ¿No? Y que ya ha cumplido tres años O sea Tuvo un mediano éxito Dark Souls 2 Pero no fue la cosa tan Así ¿Sabéis? ¿No? O sea que Personalmente Para un canal pequeño Yo creo que El subir juegos De salida No interesa Porque obviamente Cuando alguien Qué tonto soy Cuando Cuando alguien Eh Cuando sale un juego De salida Y los youtubers grandes Lo van a subir Porque lo suben Eh La gente va a ver Los vídeos de los youtubers grandes Obviamente Sí Puede parecer A mi O sea Puede parecer Una promoción Pero no lo va a ser Para un canal pequeño Porque Básicamente Porque Mucha de la gente Que ve un gameplay De un juego de salida Es porque quiere ver ese juego Quiere conocerlo Y no Lo vas a querer conocer De gente Que De la Que ya conoces O que sabes como es El caso O sea Que si Supusiera Un Un extra Para mi canal Subir los juegos Un extra En el sentido De subir Más rápido El subir los juegos De salida Lo haría Pero como no Tampoco Pues no lo hago Y punto O sea Que es lo que digo O sea No lo hago Porque me tengo Que gastar Invertir un dinero Que Que no Me puedo gastar Más o menos Habéis pillado el tema ¿No? Que llevamos Llevo por lo menos Cinco minutos Dando El coñazo con eso ¿Vale? Así que esos son los motivos Por los que no me compro No me voy No voy a jugar Far Cry 4 de momento Además Estoy todavía Terminando este Y Y Como me compré El Wild Expedition Voy a comprar O sea Voy a jugar El Blue Dragon No voy a jugar Far Cry 1 Y Far Cry 2 Porque seguramente No os interese Pero Blue Dragon Si lo quiero jugar ¿Vale? Así que bueno Después de este Rollazo y tal Mira Resumen Hemos conquistado El campamento Sin que nos vean Hemos conseguido Hemos limpiado Esta zona de reliquias Y una carta Así que perfecto Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo